Presentación que he llamado a experiencias de personas con enfermedades raras del trauma al empoderamiento y realmente las ponencias previas de Nancy y de Raquel me han venido como anillo al dedo porque justamente es un poco lo que voy a explorar desde la psicología. Cuando hablamos de enfermedades raras, y no se preocupen que no les voy a hablar mucho de enfermedades raras, cuando hablamos de enfermedades raras nos referimos siempre, hacemos énfasis en la baja prevalencia, pero el otro componente para definirlas es que amenazan la vida. Y con esa amenaza a la vida viene toda una respuesta psicológica que impacta la esfera psicosocial de las personas, ¿no? Estamos hablando en el caso de la enfermedad de la severidad que ésta tenga, de cuán grave pueda ser, del impacto que ésta tenga en la funcionalidad de la persona, es decir, en la discapacidad que pueda producir. Como muy bien señalaba Raquel, pues que si empieza más temprano en la vida, pues más trauma puede causar porque son más las experiencias y se viven en edades muy tempranas, cuando es difícil elaborar ese tipo de experiencia. Está ligada a mucha incertidumbre y siempre hablamos de la odisea diagnóstica, pero más allá de conseguir un diagnóstico, que en mi caso, por ejemplo, tardó 30 años, hay aún con el diagnóstico en la mano, hay mucha ambigüedad porque no todos conocen las enfermedades. Y como bien decía Raquel, nadie espera que conozcan 7.800 enfermedades. Por la imprecisión, porque a veces la conocen, pero un médico te dice una cosa, otro te dice otra. Y también por la dificultad para predecir, porque al ser tan pocos de cada patología, muchas veces la descripción del curso de la enfermedad puede ser de una manera para unos y de otra para otros, ¿no? Los Marfan, por ejemplo, somos tan distintos entre nosotros y ni decir en el caso de Lerdan, por ejemplo, ¿no? Y también la falta de comprensión de su significado, ¿no? De qué esperar de ella, de qué significa tener Marfan, de qué significa tener esta condición. Y todo eso genera unos efectos psicológicos adversos que en psicología conocemos como trauma psicológico. El año pasado se publicó un capítulo de un libro que hice junto a Juan Carrión y a Juan Pastor Zeller, donde exploramos a través de entrevistas a profundidad las necesidades sociosanitarias de algunas personas con enfermedades raras. Yo solamente traigo, pues, lo que conseguimos y que puedo vincular a esta presentación, ¿no? En el área de salud, como bien han dicho también Nancy y Raquel, pues, el desconocimiento por parte de los médicos sobre las enfermedades, la concepción atomizada, el que ve el corazón, no tiene idea de lo que pasa en los ojos, pero además te envían un medicamento, exactamente como decía Raquel, o bien que no va con tu peso o bien que entra en interacción con otros medicamentos que estás tomando, ¿ok? Ahí, entonces, una descoordinación del tratamiento y es el propio paciente el que tiene que ir explicándole a un médico y a otro qué fue lo que hizo el otro y qué fue el tratamiento que puso, ¿no? Hay mucha incredulidad hacia el paciente, justamente en la pregunta que le hacía Javier a Nancy, el no creer que eso pueda pasar por desconocimiento, ¿ok? Y, por supuesto, la parte de falta de cobertura de los seguros. Y en la parte socioemocional también echan en falta el apoyo psicosocial, es decir, bueno, con todo y todo tenemos apoyo en la esfera médica, en la esfera física, pero no existe mucho apoyo en la parte psicológica y social. Experiencias de otros pacientes tomadas de la literatura, por ejemplo, Christensen, esto es un estudio norteamericano con personas con el síndrome de Hermansky-Putlac, que es un tipo de albinismo muy raro. Esta persona que entrevistaban decía, respeto que los médicos sean educados y tengan sus títulos, pero a veces pueden arruinar a una persona si no escuchan. En mi propia experiencia, a veces creo que cuando tú le hablas a un médico, él tiene un cuadrito y si lo que tú dices no entra en ese cuadrito, no lo escucha, ¿no? También decía este paciente, y me identifico plenamente con esta parte, estoy muy atento cuando estoy en el hospital, pregunto, ¿quién eres tú? ¿Qué hay en la jeringa? ¿Quién ordenó eso? ¿Por qué? O sea, estar sobre alerta todo el tiempo sobre qué te van a hacer y por qué te lo van a hacer. En otro estudio de Boudic, este es un estudio suizo, si no me recuerdo mal, con epidermolisi bullosa, decía, me gritó que debería dejar de actuar, actuar en términos de actriz o de actor, ¿no? Y luego llevaron a cabo la operación en contra de mi voluntad. Y finalmente, una paciente con el Erdanlos dice, dudo en regresar, esto es un estudio alemán, dudo en regresar por cualquier necesidad médica, incluso cuando se requiere atención de urgencia. Y esa fue mi vivencia hace un poco más de un mes, yo estuve casi 48 horas dudosa de si asistía a urgencia, sabiendo que tenía que hacerlo, porque uno no sabe con quién se va a conseguir ello. Todas estas vivencias, por supuesto, pueden causar trauma psicológico, lo que ya no solamente es vinculado a esta odisea diagnóstica, sino también a todo lo que viene después de que se recibe el diagnóstico. Y mucho de esto tiene que ver con la relación con el personal de salud, por una serie de experiencias negativas que tenemos con ellos, ¿no? Y que pueden contener características de trauma interpersonal o son fuente de revictimización. Es por ello que hablamos de que puede haber trauma entonces cuando hay incomprensión para el paciente y respeto de lo que está diciendo o simplemente no se le escucha y a veces hasta humillación. El paciente se siente enojado, se siente molesto porque no se le presta atención. Muchas veces nosotros estamos muy enterados de lo que tenemos y vamos con esa información urgencia, pero no nos creen. Empezamos a tener dudas sobre nuestra propia percepción. Oye, ¿será verdad? ¿Será que yo estoy equivocada? ¿Será que lo que tengo es un ataque de pánico? ¿Será que lo que yo tengo es psicológico y no parte de mi enfermedad? También se experimenta culpa porque a lo mejor es que yo no me estoy cuidando bien, ¿sabes? Por supuesto, la sensación de incontrolabilidad porque no controlas tu cuerpo, no controlas la enfermedad y tampoco controlas el ambiente, ¿no? Por supuesto, esto produce una respuesta de ansiedad, indefensión y también depresión y puede llevar a un desorden de estrés postraumático complejo. En este sentido, el kit de Kevin que vamos a presentar hoy y las tarjetas de emergencia constituyen herramientas que pueden permitir dar el paso del trauma al empoderamiento. Y cuando hablo de empoderamiento, hablo de un paciente que va a estar capacitado, que va a tener un conocimiento de lo que le pasa, porque además la tarjeta no solamente sirve para el médico, los pacientes también van a leer esa información. Un paciente que está equipado porque tiene su kit de Kevin, tiene su tarjeta de emergencia. Un paciente que está comprometido con su salud, que tiene confianza en sí mismo y también tiene confianza en el equipo de salud. Un paciente que se siente respetado, validado, un paciente que colabora y que se siente acompañado. Un paciente que está en control y un equipo de salud que también está en control. Un paciente que se siente esperanzado y es proactivo. Y todo esto nos lleva a trabajar en equipo en pro de la salud del afectado. Este trabajo conjunto entre profesionales de salud y afectados equilibra la relación de poder entre los profesionales de salud y las personas que tienen enfermedades raras, incrementa la sensación de control tanto del paciente como del equipo sobre la enfermedad, da acceso a información adecuada, mejora la adhesión al tratamiento y puede influir en la calidad de vida y en la expectativa de vida de nosotros los pacientes. Solamente puedo cerrar diciéndoles que no hay salud física sin salud mental y las tarjetas de emergencia también ayudan a que nuestra salud mental sea mejor. Muchas gracias.